¡Hola mundo! Bienvenidos de nuevo por vuestro canal, ya nos encontramos en el primer fin de semana del mes de septiembre y bueno pues acabamos de terminar hace bien poquito el mes de agosto. ¿Qué significa eso? Bueno pues que tenemos que saber cómo han ido las ventas de los vehículos eléctricos aquí en España durante el mes de agosto. pasado de este año 2021. Ya sabéis bueno pues que aquí en España aunque las cifras se van incrementando bueno pues no llegamos a tener las cifras o la cuota de mercado que va teniendo el resto de Europa. Ya sabéis que están mucho más disparadas que nosotros. Bien bueno poder adquisitivo de Europa ya sabéis que aquí como andamos como estamos etcétera 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 pero vemos que esas cifras de ventas no terminan de despegar de subir bueno pues a unos niveles más elevados. Van subiendo pero bueno a un ritmo bastante más pausado que el resto de Europa. Deciros también bueno pues que las ayudas vale el Pramoves 3 que bueno pues ya ha empezado pero bueno como son las comunidades autónomas las que tienen que gestionar esto pues tenemos el caso de que todavía hay comunidades autónomas que ni siquiera lo han activado no lo han solicitado al gobierno central todavía quedan comunidades autónomas que ahí están esperando no sé a qué y otras comunidades autónomas las cuales bueno pues sí que lo han solicitado lo han activado pero todavía no se empieza a poder pedirlas a tramitar esas ayudas. Bueno no sé qué están esperando sinceramente eso tampoco es que ayude vale a incentivar las ventas de vehículos eléctricos bueno mientras que no se haga algo realmente eficiente menos engorrioso y demás las ayudas pues van a ser eso pues lo que estamos viendo año tras año año tras año. Pero bueno vamos a ver cómo han ido o cómo se están comportando o se han comportado mejor dicho pues las ventas durante el mes de agosto pasado vale os voy a poner aquí un primer gráfico que vamos a ver los datos venga ahí ya lo estáis viendo bueno con este primer gráfico que estáis observando bueno podemos ver cómo han ido en agosto del año 2021 21 pues las ventas de vehículos vemos que en turismos bueno pues se han matriculado 1309 unidades eléctricos puros vale eléctricos puros eso es un 9% más en relación a agosto del año pasado ya sabéis también lo que pasábamos el año pasado pero bueno ya por el mes de agosto más o menos algo vale pues ya iba un poco normalizándose y ya sabéis que el eléctrico bueno bueno sufrió tanto descenso como los térmicos vale en furgonetas vemos que son 146 las matriculadas es decir se han matriculado menos que en el año 2020 que en agosto del año 2020 los cuatriciclos etcétera 6 cuadriciclos 54 ciclomotores 324 industriales medios ninguno industriales pesados 3 motocicletas 475 y autobuses 6 vale en total bueno pues son 2323 vehículos eléctricos puros matriculados vale bueno pues vamos a ver el acumulado que ya tenemos vale el acumulado desde enero hasta agosto de este año 2021 y vemos buenos que en turismo son 12.129 los que han sido matriculados furgonetas 1760 cuatriciclos 51 ciclo cuadriciclos perdón 487 ciclomotores 3333 oye mira que número industriales medios 6 industriales pesados 6 motocicletas 4073 y autobuses 96 21.941 vehículo eléctrico puro lo que llevamos acumulados durante este año 2021 hace una cifra bastante 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 buena vale en lo que son los los vehículos pero ahora vamos a ver qué pasa bueno pues qué vehículos durante este mes de agosto en eléctrico han sido más vendidos vale hablo en este caso ya de vehículos ya camiones motocicletas etcétera etcétera vale os hablo de vehículo lo que son coches eléctricos puros perdón vehículos es todo perdón coches coches eléctricos puros quien ha vendido más durante el mes de agosto venga y lo vamos a mostrar ya lo tenéis en pantalla pues vemos que durante el mes de agosto kia niro es el vencedor con 126 unidades y esta es la model 3 bueno pues si le tenemos al segundo con 115 unidades volva que ni de 3 81 vemos que el y de 3 incrementa incrementa ventas y aparece ya el tras la model y con 80 este va a dar muchísimo que hablar y según vayan pasando los meses vamos a ver que bueno ahora se ha encarabado casi en esas primeras posiciones le vamos a ver siempre muy arriba y un de icona 77 for mustang más el 73 volkswagen id 4 63 fiat 500 e 60 el renault zoe 52 renault kangoo 51 aquí el renault zoe vemos que va descendiendo ya este vehículo que el año pasado tuvo muchísimas ventas mercedes mercedes ben eqa 45 el skoda enia 41 opel corsa e 35 le vemos que sube vale y bueno pues si ahora bajamos vale ahí veis el resto pues si le comparamos con su igual por cierto una manera el puyo e 208 vemos que le ha ganado este mes de agosto 27 el puyo e 208 por el opel corsa e 35 vale no llegan a ser 10 unidades pero oye le ha superado que normalmente siempre se quedaba por debajo si veis bueno pues la imagen que teníais al lado vale que bueno pues ahí representa bueno pues por marcas quien son las más vendidas primero está tesla luego kia volkswagen yunday renault ford open fiat peugeot mercedes ben skoda bueno ahí vamos viendo cómo van el resto de marcas en cuestiones de ventas en agosto 2021 y ahora vamos a ver el acumulado del año desde enero hasta agosto vale vamos a ver ese acumulado como como ha ido vale aquí en españa vale es aquí en españa venga ahí lo tenéis ya en pantalla bueno pues vemos que en el acumulado pues de lo que es todo el año vemos que la primera marca es renault con 1.55 unidades tesla 1.532 volkswagen 1.316 puyo 1120 kia 960 nissan 686 yunday 683 mercedes-benz 642 smart 561 opel 558 fiat 554 seat seat 516 y bueno y vamos viendo cómo bueno pues vamos incluso la última vemos allá a magda la última que aparece en este listado vale que son 43 unidades pero bueno veis también al lado otra tabla que ahí nos dices por modelos cual han sido los los más vendidos vale en este caso tesla el solito con el model 3 son 1437 unidades vale no ocupa el primer puesto lo ocupa renault en lo que es por marcas bueno pues por tener más modelos ahora mismo pero con el modelo y os digo yo que en el mes de octubre esto esto cambia vale vamos a ver a tesla en ese primer puesto y además seguramente bastante más disparada vale y bueno y vamos viendo ahí pues el renault zoe el 819 pues vagen y de 4 635 renault kangoo 537 y bueno pues ahí vamos viendo todo el listado de todos los vehículos vale pues cómo han ido vendiéndose durante enero a agosto de este año 2021 aquí en españa bueno pues habéis visto que cómo han ido las las ventas no son espectaculares aquí en españa pero bueno esto lo que ha acontecido durante este agosto 2021 y bueno y todo lo que llevamos ahora mismo ha acumulado vale desde que empezó este año 2021 podría ir mejor pero bueno es lo que hay y las ayudas como os comentaba al principio pues está el tema como está pero bueno ahora me queda saber como siempre vuestras aportaciones aquí abajo en caja de comentarios y recordar en nuestra mano está el poder hacer de este mundo mejor mundo por mañana nos vemos sed buenos hasta luego